¿Quién al oír los primeros compás del vals? No ha tenido intención de bailar Si hasta parece que el mundo en su eterno rodar Mirar al compás de algún mar Si usted ha soñado en sus brazos de menos luchar A esa rubia me encanta mirar Juntos, muy juntos, los dos estarán Si siguen el ritmo del vals Soñar, de más, con un char Decida unido, palabras hermosas que invitan a más Soñar, siguiendo con tu paz Cerra tus ojos, muy cerca a las bocas el sueño del mar Sentir que nos aprisiona un perfume de amor Y un ángel con voz del cielo nos roba el adiós Soñar, siguiendo con tu paz Que todo es distinto si entregas tu alma al ritmo del vals Soñar y dejar de soñar Decida un oído, palabras hermosas que invitan a más Soñar, siguiendo con tu paz Cerra tus ojos, muy cerca a las bocas el sueño del vals Sentir que nos aprisiona un perfume de amor Que un ángel con voz del cielo nos roba el adiós Soñar, siguiendo con tu paz Que todo es distinto si entregas tu alma al ritmo del vals ¡Bravo!